Cantautor mexicano, hombre de gran corazón, sensibilidad sin límites, enorme promotor de la canción comprometida, trovador incansable, tiene capacidad única para conectar el corazón y hacerlo cantar acompañado de su guitarra. A muy temprana edad fue guitarrista de Chava Flores. A partir de 1985 inició uno de los proyectos más importantes de su carrera, la creación del dueto mexicanto, al lado de Sergio Félix. A la par de su trabajo musical, David y Laura, su esposa, impulsaron un proyecto televisivo, El Tímpano, el cual se transmitió con gran éxito por muchas temporadas en el Canal 11. En el programa El Tímpano crearon un espacio cálido, sin hermetismos ni acartonamientos, sin frivolidades, hicieron del foro su casa y así recibían a sus invitados, dejándolos sentir como en su propio hogar. Su música y canciones han recorrido el país y el mundo, siendo el remedio eficaz que curan las heridas del alma, o que propicia volver a vivir momentos que sólo el corazón guarda. Hoy con nosotros, David Filio. Mi querido David Filio, qué gusto saludarte. Vámonos, vamos desde aquí hasta Querétaro para saludarte y preguntarte ¿y tú cómo estás? Pues bienvenidos, me encanta que se acerquen aquí el amigo Julio Di Vela con cámaras, producción y todo lo que deba hacer. Estoy bien, estoy, pues estamos aquí confinados al resguardo, ¿no? Yo más que un castigo lo he visto como un premio de estar conviviendo con la familia, porque dos hijos que ya estaban fuera de casa volvieron para estar con nosotros y pues lo estoy disfrutando mucho, la verdad. La verdad que eso es maravilloso, este reencuentro obligado, porque también los míos ahora están por aquí en casa. La verdad que ha sido bastante grato, bastante llevadero. Luego la gente te pregunta ¿y cómo van? y tal. Yo la verdad es que muy contento. Estamos redescubriéndonos todos de alguna manera en nuevas etapas, en nuevas circunstancias, pero estamos muy contentos. Así que tú te ves muy bien, hasta bronceadillo. Te trata bien el tema de Querétaro. Sí, la verdad que aquí hay muchísimo sol y justamente eso me decían mis niñas a la hora de la comida, que me veían muy rojo, muy quemadito. Y la verdad es que es algo muy poco, ¿eh? Pero el estar cerca de las ventanas, la resuelana aquí es durísima. Ha habido unos calores muy singulares. Entonces, bueno, pues yo que en realidad prefiero los días nublados y lluviosos, pues ahora me están tocando los más soleados y poderosos aquí en calor. Qué bueno, señor. Qué bueno, porque además todo eso alimenta tu energía y la proyectas muy bien siempre. Así que esto no va a estar por demás y el clima no nos va a impedir hacer esta conversación. No pasa nada. Mi querido David, voy a hacer un recuento muy rápido, nada más para poner antecedentes. David Filio, eres un hombre muy prolífico, un cantautor, compositor muy, muy, muy reconocido. Provienes de una familia sumamente artística. Y yo sé que, yo siempre he dicho que si eres amigo de un filio, pues por añadidura tienes un millón de amigos, porque son una familia muy, muy grande. La verdad, diez hermanos. Y provienen de una familia sumamente artística, mi David. ¿Qué me puedes platicar de eso? Pues sí, sí, sí. Mi padre fue comediante, imitador. Mi madre viene de una familia también en Mérida, Yucatán, la familia de los Herrera, la dinastía de donde existe el chino Herrera, don Mario Herrera, nuestro abuelo, Fernando Herrera. Y hasta la fecha hay muchos Herrera allá en Yucatán que siguen trabajando y siguen haciendo comedia y siguen haciendo teatro regional, teatro de revista. Pues sí, mi madre fue concertista de piano, ella tocaba muy lindo el piano. Cuando se casó, pues ya no pudo llevar su piano a casa. Se fue de Mérida a México a hacer un cambio abrupto de vida y lo único que pudo rescatar fue tener un tocadiscos, pero con ella oíamos todos los días. Yo cuando nací en la casa, desde muy pequeño escuché a Chopin, que era el favorito de mi madre. Era fascinante de verdad estar oyendo relatos de mi madre cuando hablaba de sus clases de piano, de los conciertos que pudo dar allá en Mérida, de cuando ella estudiaba su piano, que nos contaba que se iba de pronto a la luz, caían unas tormentas en la tarde, en la tarde-noche ahí en Mérida. Llovía muchísimo, se iba a la luz y a ella no le importaba, pues su piano servía. Muy curiosa nos decía, el piano funcionaba muy bien. Entonces ponía una vela y se ponía a tocar su piano mientras oía el aguacero. Entonces, bueno, crecí con una madre muy sensible, mi padre muy intenso, un hombre que siempre fue muy inquieto, ¿no? Muy creativo. Él todo el tiempo quería hacer cosas, cosas, cosas y las hacía, pues tenía que mantener a diez pelados, pues cómo no. Oye, ¿y tus inicios en la música, entiendo? Vamos, desde que llegas, desde que naces, te encuentras un entorno altamente musical en casa, pero pues también empiezas a tener cercanía con instrumentos musicales. ¿Cómo se da eso? ¿En qué momento? Sí, afortunadamente, desde muy pequeño, pues primero el encuentro fuerte de tener una mamá muy sensible y que quería que viéramos todo el tiempo piano y música clásica. Y luego, como a los ocho años llega a mi casa una guitarra, mi padre quería aprender a tocar la guitarra, comprar una guitarra, la llevar a casa, pero pues la verdad es que él nunca la pudo agarrar, pues se convirtió en un juguete y una diversión y una distracción bellísima para todos los hermanos. Que en ese momento los que la tomamos fuimos entre Salvador, Alejandro, Héctor y yo, que fuimos los cuatro primeros y el cuarto de diez hermanos. Entonces fue padrísimo encontrarnos con una guitarra y empezar a descubrir que esa guitarra era un medio y era un vínculo importante para conectarnos con el mundo. Yo fui un niño muy introvertido, muy reservado. Y cuando llega a mis manos una guitarra me empiezo a dar cuenta que esa era mi herramienta para conectar, para hacerme amigo de los líderes en la escuela, en el catecismo, para que las niñas voltearan a ver a este negrito chistoso. Y era padrísimo, ¿no? Hacerte amigo de diferentes grupos sociales que yo solito sin guitarra no lo hubiera podido lograr, la verdad. Qué increíble, qué increíble. Oye, pero en tu mente estaba siempre ser una, llevar una carrera como la que tú llevas, dedicarte a la música de manera profesional. Son mucho más las voces que te dicen habitualmente que estás eligiendo un camino difícil, un camino donde muy pocos llegan. Más serán las voces que te desaniman en vez de las que te animan. ¿Te sucedió algo así? Sí, claro. Mucha gente te va frenando. Afortunadamente en casa pues estaban mis padres habituados a la vida artística, ¿no? Aunque mi padre no fue de familia artística, él fue el primero que incursionó en esto, pero estaba como que convencido si nosotros queremos hacer esto. Y nosotros finalmente iniciamos nuestra actividad dentro de lo artístico jugando. Era un aspecto histriónico, era una manera de divertirnos todos los días, no había como que formalidad en el estudio. De hecho, yo no estudié música, yo aprendí en las calles, en los cafés, en los bares, con amigos, con libros que compraba, yendo a las peñas. Así fue como aprendí la guitarra, ¿no? Entre los hermanos nos pasábamos tips, ¿no? Mira, o comprábamos una revistita que se llamaba Guitarra Fácil. Sí, sí. Quería sacar una canción de Roberto Carlos, pues ahí, ¿no? Una de José José, pues ahí la tenías. Ahí te ponían los pisaditas. Yo, la verdad, confieso que aprendí a tocar la guitarra con Guitarra Fácil. Y estar viendo, te haces como más observador. Yo procuraba ir a muchos eventos, a conciertos, a recitales, a peñas, a foros, a cargas de cultura, a ver qué estaba pasando, quién estaba tocando. Si había algún vecino incluso que tocaba, pues me acercaba a ver qué le fusilaba, qué aprendía, ¿no? Y realmente, y sí había mucho ese asunto, ese prejuicio de, cuando llegaba yo a casa de una novia, me decían, qué bonito toca, joven, pero ¿a qué se dedica? ¿Qué está estudiando? ¿Qué piensa hacer? ¿Cuál es su carrera, su escolaridad? Entonces, bueno, sí era difícil y era complicado pensar y entender que quizás mi carrera no era una carrera como tal que iba a encontrar en una universidad. En esos días era complicado estudiar música. Si estudiabas música era meterte al conservatorio. Era, aquí en México todavía no había esas opciones. Ahora ya hay infinidad de escuelas para estudiar música, instrumentos, guitarra, composición. En esos, hace 40 años era complicado, sí, era difícil, pero bueno, pues yo fui convenciéndome, porque yo me inscribí en la universidad cuando tanta gente me decía, ¿y tu carrera, mijito? ¿Y la carrera? Mis papás no, pero sí toda la gente me decía, ¿no? Y pues mi carrera, yo decía, ¿cuál es mi carrera? Pues diseño gráfico. Y aguanté dos años y medio en diseño y medio. Yo me salí porque no tenía tiempo ni vida, pues yo estaba, curiosamente, en esos mismos días conocí a don Chava Flores, ¿no? A don Chava Flores, el cronista aquel... El cronista de México, México Instituto Federal, este, se casó Tencha con Tacho la del 8 o algo así, del 1 hasta el 28, ¿no? Sí, sí, claro, se casatacho con Tencha, la del 8, del 1 hasta el 28, armaron un fiesto. Sí, claro. Sí, sí, pues tuve la bendición de conocer a este hombre. Oye, un hombre maravilloso, ¿no, David? O sea, un hombre extraordinario, con una imaginación, digo, una sensibilidad, una imaginación, un cronista urbano. Sí, un fuera de serie, de verdad. No, yo no he conocido a otro como Chava Flores. Luego supe de otro en esos mismos días de... que se llamaba Richard, también ya falleció. Don Richard era un cuate que también hacía crónicas maravillosas con una peculiar característica muy parecida a Chava Flores. Pero como Chava Flores, de verdad, pues es que él nació entre las vecindades. Nació viendo cómo la tienda de la esquina y la verdulería y la carnicería y la pulquería y en fin. Y todo eso te lo contaba y te lo plasmaba de una manera tan linda en las canciones. Pues la gente que quiera conocerlo basta con meterse a internet. Chava Flores y me llevo la sorpresa de que él necesitaba un guitarrista. Y entonces me contrata como guitarrista. A mis 17 años entro de guitarrista de Don Chava Flores. Entonces él me ayudó a decidir y me dijo, no, 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 si te vas a dedicar a la música es de lleno. Nada de estar yendo a las universidades. Entonces, bueno. Oye, y Don Chava Flores, a partir de ese momento te tomó y te ibas con él de gira y andabas donde él andaba y todo ese rollo. Sí, sí. La primera gira con Chava me llevó a un congreso a Cancún. Me acuerdo que me dijo, ¿qué tienes que hacer? Lo conocí en el camerino del Apache 14, el lugar donde trabajaba mi papá. Y Chava estaba haciendo ahí una temporada. Un lugar que estaba ya por Revolución, venía a Revolución, al sur de la ciudad. Un lugar de Carmela y Rafael, esos cantantes. Sí, claro. Y mi papá trabajaba con ellos. Ahí trabajó un tiempo Chava Flores. Y entonces, pues me oye y me dice, así que tú tocas la guitarra, sí. ¿Y qué más haces? Pues voy a la escuela. Pues no, no, no. ¿Qué escuela? Ni qué escuela. Tú tienes que tocar más la guitarra. Vente a trabajar conmigo. Te invito. ¿Te sabes mis canciones? Me dio unos discos, me señaló cuáles tenía que aprenderme bien. Y me fui con él a trabajar a la siguiente semana. Trabajamos dos años y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Quizá en ese momento yo no la disfruté tanto. A veces reviso. Yo era, pues tenía entre 17, 18 años. Yo lo que quería era estar con mi novia o no sé, con los cuates echando relajo. Pero pues estar viajando con Chava Flores era fascinante. Oír sus anécdotas. Estar tocando con él. Lo que significa para México Chava Flores, ¿no? Chava Flores es, digo, cualquiera que entienda la música popular mexicana. Chava Flores es una pieza fundamental, ¿no? Un cuate con una creatividad enorme. Y con un estilo y una peculiar manera de escribir que yo a pocos les he escuchado, ¿eh? La verdad. Y luego terminas ahí, ¿qué pasa? O sea, por dos años y que tenías a lo mejor 19, 20 años. ¿Y qué pasa? Sí, pues empecé a trabajar en peñas, en foros y me acerqué. Yo trabajaba en el sapo cancionero también eventualmente. Y en el sapo cancionero conozco a mi compadre Checho Félix, don Sergio Félix. Ahí nos contábamos mi hermano Alejandro que cantaba ahí. Ahí trabajaba también Fernando Delgadillo. Más adelante ahí también conocimos a Edgar Oseransky y a otros amigos, a Edel Juárez y a Enrique Quesada. Son un sinfín de compositores y cantores muy importantes. Eugenia León trabajaba por ahí también. Estaba Carlos Guevara que era un guitarrista maravilloso. Estaba, pues no sé, estaban unos argentinos que se llamaban Los Jorges, Canto Dúo. Pues no sé, era fascinante llegar ahí a la peña en el sapo cancionero. Y ahí conocí a mi compadre Checho, con quien más adelante, pues, vino la creación del dueto mexicanto. Pero el encuentro fue ahí en el sapo cancionero. ¿Sapo cancionero de Ciudad Satélite que todavía existe? Sí, existe, claro que sí. Lo rescató el querido Fernando Delgadillo. Él compró ahí lo que quedaba del sapo y lo está rescatando. Este año ya estábamos con una serie de proyectos y planes para poder darle continuidad. Y estar, resurgir el sapo cancionero que se estaba como enfriando un poco. Y bueno, nos atrapó ahora esto del resguardo y de estar en casa. Pero en cuanto nos levanten el castigo, ahí vamos corriendo otra vez el sapo. Te encuentras con Checho y Checho y tú hacen una simbiosis, hacen una mancuerna, se leen sin hablar. Es como si trajeran un bluetooth o una cosa así conectada. Y son compadres, y son compadres de adeveras. No compadres de brothers, sino compadres por compromiso de ritual de por medio. ¿Qué onda? Sí, inicialmente nos empezamos a decir compadre porque él es del norte y a todo el mundo le decía compadre, compadre. Ya más adelante sí nos decimos compadres. Yo soy padrino de uno de sus hijos, él es padrino de uno de los míos. Pero hay un cariño muy poderoso ahí que nos une y una complicidad, una amalgama muy natural que se da entre nosotros. Nos pasaba. Cuando estábamos ahí en el sapo cancionero nos poníamos a tocar juntos y todo el mundo se daba cuenta que algo extraño sucedía con Mexicanto. Así como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué se suena tan bien? Se logra una magia especial de verdad. Y hasta el día de hoy es algo que sigue ocurriendo. Nos juntamos a tocar Chicho y yo y se da algo que lo disfrutamos mucho. Algo que yo creo que ni él ni yo somos dueños de eso. Eso es algo que se da extra. Y pues en algunas ocasiones incluso nos han preguntado, ¿y cuándo va a terminar Mexicanto? ¿Y qué piensan? No, no, es que esto no va a terminar. Esto es algo que ni siquiera nos pertenece a él o a mí. Esto es algo que se da cuando nos juntamos y seguiremos juntándonos hasta el último de nuestros días. Ahora es algo bien padre, pero Mexicanto es poderosísimo el nombre. Mexicanto. O sea, esta parte no necesita explicación. O sea, cuando tú a un hombre o a una marca o a un eslogan no le tienes que dar explicación ni decir lo que quisiste decir, pues ya la hiciste. ¿Mexicanto de dónde sale? O sea, ¿dónde sale la palabra mexicanto? Fíjate que en inicios de los ochentas a Ricardo Rocha, a Félix Sordo y a Patricia Suárez se les ocurre hacer un movimiento que respaldara y que diera como identificación y que diera como lugar para saber dónde está la trova en México. Los cantautores, los compositores, los intérpretes de canción comprometida, dónde estaban, cómo había manera de llegar a ellos, así como se llegaba a la trova cubana o a los cantautores españoles o a los argentinos. O en fin, ¿cómo se llegaba a los mexicanos? Entonces, ellos comienzan una labor de empezar a juntar a Gavino Palomares, a Óscar Chávez, a Amparo Ochoa, a Tegua, a David Aro, a Marcial Alejandro, a no sé, a sinfín de personajes, ¿no? A Rafa Mendoza, a Alejandro Filio, a Guadalupe Pineda, a Pancho Madrigal, a una serie de personajes que estaban haciendo canción comprometida. Entonces, estos señores, Félix Sordo, Ricardo Rocha, Patricia Suárez, se dedican a juntarnos y entonces estaban fraguando todo esto justo cuando se viene el temblor del 85 y ahí fallece Félix Sordo, que era quien tenía cargo de este proyecto. Y con la triste pérdida de Félix Sordo se pierde también esta gran idea, queda en el aire volando. Por esos días también mi compadre Checho deja de existir el dueto Nuevo Amanecer con Marta Isabel, dueto muy lindo que él hacía con Marta Isabel. Y Checho se queda así como en la torre, me habla y me dice, oye compadre, fíjate que hay una serie de pendientes que se quedaron con el dueto Amanecer, ¿me ayudas a cubrirlos? Bueno, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Me subo con él a un avión, vamos a Sinaloa, llegamos a Culiacán y el 13 de diciembre damos nuestro primer concierto en el atrio de la Catedral de Culiacán, Sinaloa, en punto de las 6 de la tarde. Me acuerdo, anuncian y voltea el que nos anuncia y ¿cómo se llama el dueto? ¿Es el dueto Nuevo Amanecer? Y Checho dice, no, 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 no somos un avión, somos mexicanto. Ah, órale, somos mexicanto. Y a partir de ese momento, pues nos dedicamos a rescatar ese nombre con esa idea tan interesante, que además procuraba tener cerca compositores mexicanos, intérpretes mexicanos. Y es algo que hemos venido haciendo nosotros, además de que cantamos nuestras canciones, procuramos cantar canciones de otros autores mexicanos y dar a conocer y siempre en nuestros conciertos invitamos a un, a algún intérprete que esté por ahí cerca, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, así nació Mexicanto. Culiacán, Sinaloa, 86. 1986, así es. ¡Guau! Es una gran historia, una gran trayectoria y un camino bien difícil. Sí, yo creo que como todas las carreras requiere de ponerle atención a tu quehacer, ¿no? Entonces, bueno, hubo que ponerle mucha atención y hasta el día de hoy, bueno, las herramientas eran difíciles antes. Grabar un disco antes tenía, era complicado grabar un disco. Grabar un disco era, este, buscar a alguien que te patrocinara, pagar un estudio, luego que grababas en el estudio, esperar unos días a que se hiciera un remix, una mezcla, luego hacer unas pruebas de corte que le llamaban el corte de disco, ¿no? El corte del acetato, que era el máster de donde iban a sacar todos los, era como el molde para hacer los demás acetatos que tardaban como otros dos meses. O sea, era un proceso larguísimo, ¿no? Ahora, yo compongo ahorita aquí una canción, la grabo en mi computadora y a los 15 minutos de que acabé, la puedo subir a cualquier plataforma. Al mundo. Y te la escuchan en cualquier parte del mundo. Entonces, las herramientas son diferentes. Yo creo que el empeño debe ser, debe ser el mismo, estar muy aplicado y muy ocupado en depurar tu técnica, tu acercamiento con el instrumento, con el oficio, hacer algo serio, ¿no? Bueno, has incursionado en muchos caminos. Tú citabas a Fernando, a Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo ha tenido que ver, de alguna manera, transversalmente, siempre con ustedes, o sea, o ustedes con él, o él con ustedes. Siempre ha habido ahí una buena amalgama también, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es un gran amigo, lo conocimos ahí en el Zapo Cancionero. Pero yo me lo encontré también en la prepa. Cuando yo estudié la prepa, él iba a la prepa. Es muy curioso. El amigo Fernando es un tipo bueno, noble, talentoso, muy simpático. Con él puedes platicar y es fascinante. Puedes estar horas y horas platicando con Fernando. Tiene tema para todos y es muy agradable. Tuvimos la oportunidad de conocerlo ahí en el Zapo Cancionero, curiosamente, que ahora es de él. Y es un buen amigo de quien hemos disfrutado buena amistad, afortunadamente. ¿Qué pasa, David, cuando tú empiezas este desarrollo profesional, pero también te topas de alguna manera con oportunidades de hacer otras actividades? La voz de Olaf, por ejemplo, se me hace los doblajes de personajes de dibujos animados para Disney. ¿Cómo llegas a eso? ¿Por dónde viene el camino? ¿Qué pasa? Eso llegó por casualidad. Bueno, yo estoy cerca de la empresa Disney desde inicios del 2003, más o menos. Tengo como 17 años trabajando para ellos. Pero en otra área, en el área de hacer... Raúl Aldana, un buen amigo que trabajaba ahí en Disney, me habló un día y me dice Oye, veo que tú haces buenas canciones, escucho tus letras son buenas. Gracias. ¿No te gustaría adaptar canciones de Disney de inglés a español? Claro, ¿cómo no? Entonces me empiezan a dar ese trabajo, un trabajo paralelo en mi vida, pues bueno, en una práctica muy interesante. Y ahí trabajé un tiempo haciendo... Bueno, hasta la fecha todavía me mandan algunas canciones para adaptar. Y estando en eso, pues conozco a toda la gente que está ahí y me reencuentro con otro buen amigo, Luis Gil, un gran ingeniero, un personaje de lo más significativo en el ambiente de los másters y de la ingeniería en audio. Entonces me encuentro ahí a Luis Gil y bueno, ahí estando, me empiezo a acudir a los estudios ahí a grabar cosas, en fin. Y de pronto, estando un día ahí en espera de que terminaran unos trabajos para yo entrar a hacer una mezcla de un disco que producía para mi hermano Alejandro, me dice Luis, ¿sabes qué? Estamos por terminar, pero no hemos podido porque nos falta un casting, debemos mandar tres castings de la voz de un personajito a Estados Unidos para que elijan. Pero no llega el cuate que va a hacer el casting, ¿por qué no nos ayudas? Inventas algo, por favor, porque ya no surge que se vaya este casting. Son las dos y tenía que haber ido a la una. Me meto a cabina y grabo ahí algo. Hola, me encantan los abrazos, adoro el verano. No sé qué tontería se debe haber dicho ahí. Y a los tres, cuatro días me habla Luis y me dice, ¿sabes qué, David? Te escogieron a ti. Es algo muy raro porque les gustó la frescura de tu voz, que no hay como, no hay impostos, está muy natural. Y de hecho yo lo hice así a propósito, como muy parecido a mi voz. De hecho no caricaturicé mucho la voz, ¿no? Y se hace, que muchas veces las caricaturizan. Y me dijo, les gustó mucho que es muy natural tu voz. Entonces toma un curso exprés con Mario Filio, tu hermano, y vente a hacer doblaje porque te vamos a involucrar en esto. Y pues caí ahí en este maravilloso mundo del doblaje. Es complicado, no es nada fácil. Pero con la ayuda de ingenieros y de los másters que te van a ir dirigiendo, gente muy talentosa que te va diciendo por dónde, pues lo logré hacer. Y la verdad que lo he disfrutado mucho. Es algo que me gusta mucho hacer. ¿Este personaje acaba siendo parte de tu vida? O sea, es decir, cuando te vas a dormir, de repente te suena la vocecilla de Olaf. O cuando alguna conversación o la gente te identifica finalmente también por eso, ¿no? Sí, sí. Indudablemente es fascinante el personajito, ¿no? Él es un poquito más clarito que yo. Yo soy oscurito, pero tenemos nariz parecida. Y lo que tiene Olaf es que le encantan los abrazos. Y a mí también me gusta mucho eso. Abrazar me encanta. A él le gusta el verano, a mí me gusta el frío. Pero bueno, me adapto, me adapto. Y lo que más me gusta es que es muy amigo de los niños. O sea, los niños lo quieren mucho. Es un personaje simpático, ligero. Y todavía antes de entrar ahorita a la entrevista contigo, un amigo me pedía que le mandara un mensaje para sus hijos. Diciéndole que por favor ayuden en casa, que laven su plato, que se laven las manos. Eso es padrísimo, ¿no? Mandar un mensaje. Oye, Daniel, Diego, sean educados, obedezcan a mami, ayuden en casa, tiende tu cama, lávate las manotas, come bien. Y los niños en lugar de verlo mala onda, se ríen y son amigos de Olaf. Entonces me encanta. La verdad es una parte que yo he disfrutado mucho. Me encanta que la vida me haya puesto en este cruce de casualidades y yo sea la voz de Olaf. Sí me gusta mucho. Oye, ¿qué pasa con en este transitar también artístico de alguna manera? Pues también has incursionado con éxito en televisión. Entre otras cosas, algo muy padre, esta serie del tímpano, que fue una serie para Canal 11, en donde nos reencontramos, por cierto. Pero una serie donde muy ad hoc para la televisión mexicana, muy ad hoc para un espacio de la buena música, muy ad hoc para un espacio de conversación y de invitados. Muy bohemio, muy padre. ¿Qué experiencia te dejó eso? ¿De dónde naces ahí? Y Julio, pues acuérdate qué padre todas esas reuniones que tuvimos tú y yo, revisando esquemas, qué haremos, cómo lo hacemos, que sea en un restaurante, que sea en un forito, que sea donde, de qué manera. Yo disfruto mucho recordar eso, esa parte, haberme ido a entrevistar contigo a tu oficina y en Canal 11, que de verdad fueron días especiales y luminosos del canal. Digo, sigue siendo un canal muy importante porque ahí lo que vale y lo que se siente es el potencial humano, ¿no? El talento humano que hay ahí entregado y entre muros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegamos a alguna conclusión de qué tipo de programa vamos a hacer, pues yo disfrutaba mucho la idea de hacer un encuentro con artistas como a mí me hubiera gustado que me entrevistaran. Es decir, no poniéndome todo el tiempo en la mira de a ver en qué momento te hago sentir mal, que muchos programas de espectáculos y de artistas van por ahí. Tienden a ver en qué momento le ponen el pie al artista para que resbale y haga el ridículo y yo me ría de ti. Entonces, yo me acuerdo que yo te he contado y te decían, es que sería padrísimo un programa con toda la idea de cómo uno quiere ser recibido en un programa. Y justo así llegó. Llegó al aire, bueno, empezamos a salir y creo que tú también, y tú tuviste que dejar el canal, en fin. Empezamos a salir y salimos. Y salimos al aire y tú saliste. Y la verdad es que, pero el proyecto lo gestan, digo, una parte fundamental de este proyecto también, por qué no recordar y decirlo, Laura, tu esposa, con una sensibilidad enorme, con una gran complicidad contigo, necesidad positiva, me refiero en términos artísticos. Y encuentran ese espacio y logran hacer de ese foro un punto de encuentro de la buena música y un punto de encuentro de amigos. Porque también tú eras muy, además de que eras el que convocaba, pues también echabas el palomazo con tu invitado, brother. Sí, eso era muy divertido, estar preparado a ver por dónde se iba a ir el invitado y ahí agarrarlo. Y eso les sorprendía y les gustaba mucho a nuestros invitados. Algunos llegaban así como fuscaditos, como diciendo, ah, aquí tienen guitarra, se van a querer meter en nuestro música. Pero a la hora que empezaba la convivencia y se daban cuenta que era algo relajado, que era como haberlos invitado a la casa, que no había que acartonarse ni había que ser protagonistas de nada. Había que disfrutar, relajarse y disfrutar. Hubo gente que llegaba y nos ponía sus preguntas y nos decía, estas son las preguntas que queremos que me hagan. Bueno, pues te las hacemos, pero la verdad es que tú te vas a ir por donde tú quieras. Tú nos vas a contar lo que tú quieras. Quizás surja por ahí una nueva pregunta que no esté en tu libreto. No, 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 no se salgan del libreto. Bueno, bueno, pero cuando entraban en el ambiente y se daban cuenta de lo que se trataba, se relajaban y entonces era todo muy, muy ligero y muy amable, la verdad. Hubo gente, como Emanuel, me acuerdo, que llegó al programa y empezamos a grabar y grabamos dos horas de programa. Cuando el programa tenía que salir con 47 minutos. Entonces llega un momento que dices, a ver, ¿qué pasó? Si este hombre venía con prisa y ya se quería ir y ahora ya no se quería ir. No, la verdad es que también, vamos, el trato de ustedes es un trato, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Es un trato espectacular. Te lo aprendimos a ti. Todo el señor, el de la familia, tu familia también. Además, yo creo que has sido un hombre, David, que ha hecho una gran escuela para muchos en México. La verdad es que eres un compositor muy prolífico. Yo no sé si tú lo debes de saber, yo no lo sé porque además no me dedico a esto, eso es una conversación de amigos. Yo no sé qué número de canciones hayas escrito, tú lo sabes, qué número de canciones has escrito o has compuesto. Le perdí un poquito la cuenta hace algunos años porque estuve trabajando mucho. Yo tenía así como que mi lista, ¿no? La 195, la 220. Y de pronto perdí el hilo porque comencé a trabajar con Víctor Trujillo en su noticiero y hacía yo una canción todos los martes que le llamábamos Edit Robando. Y entonces esto fue a finales de los 90, inicios del 2000, trabajé tres, cuatro años con Víctor y entonces yo hacía una canción todos los martes y era también con Amador Narcia, me tocaba hacer eso los viernes. Entonces hacía dos canciones por semana obligadas que hablaran de alguna noticia, de algún suceso que ocurría en el mundo o en México. Entonces, bueno, hice muchas que eran noticias nada más cantadas y era complicado también porque yo procuraba no repetir esquemas ni melódicos ni estructuras ya hechas, sino que yo hacía canciones originales cada que me presentaba. Entonces llegó un momento en que rebasé las 500 y ya no sabía ni por dónde andaba. Por ahí tengo un archivo y una libreta que hizo Laura, mi esposa, de las canciones que fui escribiendo. Y actualmente pues también han surgido muchas canciones nuevas porque ahora hago trova católica. Desde hace un año tuve un encuentro muy fuerte con Dios, con la Virgen María, con el Espíritu Santo. Entonces ha cambiado un poco mi vida en ese sentido. Sigo haciendo mexicano, sigo haciendo canciones a la vida, al amor, a la crónica del tiempo, pero especialmente hago trova católica, que es algo también que me tiene ahorita fascinado. Entonces ya le perdí. Yo sigo haciendo canciones. No sé cuántas más deba hacer, pero ya no las estoy contando. Qué maravilla. Estoy más bien disfrutándolas, haciendo canciones, grabando y mandándolas y subiéndolas a las plataformas y resultando de mejor manera. No, bueno, yo no tengo duda. Digo que siempre vas a la mejora continua y tal. Pero oye, no es que sea metiche, pero yo veo en la parte de atrás de ti una guitarra. Claro. Claro. Hay enorme guitarra por todos lados y hasta la tengo aquí desembundada. ¿Tú qué crees? Señor, por ti. Estoy jugando. Debo de decirle a la gente que nos ve, mi querido David, que aparte de que te he seguido mucho tiempo, con gran gusto, tu obra, tus canciones, que son canciones tan particulares, tan sensibles. Hubo un momento en que me hicieron favor, tú, tus hermanos, Laura, de venir a comer a casa. Y tú ese día cantaste una canción que se llama Te Irá Bien, que sé que tiene una historia, te pediría que nos cuentes. Pero además de que sé que tiene una historia, nos unía en ese momento. A mí me identificaba. Mariana Mija se acababa de ir a su primer estadía o a su primer viaje al extranjero. Y bueno, son cosas que cuando escuchas esa canción, te irá bien. Y cuando me entero lo que te motivó a escribirla. Yo recuerdo esa tarde como una de tantas tardes maravillosas de mi vida, pero acompañada de grandes afectos como ustedes. Pero también hay otras canciones, ¿no? Vale la pena, Te Vi Llegar, que son canciones asas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido un abusivo. Y tú estás aquí, yo estoy aquí, el internet se ha portado. Hay una guitarra de por medio. Hermano, cuéntanos esa canción de Te Irá Bien, ¿qué onda? Claro, sí, es una canción que efectivamente compuse cuando una de mis hijas decidió irse a vivir al extranjero, a estudiar. Y esta canción era como una carta donde yo le daba algún tipo de recomendaciones en lo que yo podía decir en mi postura de papá. Y para hacérsela llegar, bueno, la convertí en una canción y se la mandé para que la escuchara. Hasta el día de hoy no me es fácil cantarla, sigue como que oprimiéndome fuerte por acá en los recuerdos y en el alma. Pero pues sí, y es una canción que afortunadamente se grabó en un disco muy lindo que se llama Vale la Pena. Y ese disco lo produjo, todos los arreglos los hizo David San José, un compositor maravilloso, hijo de Víctor Mario Llanabelén. Y este hombre me sorprendió porque cuando me enseñó el arreglo me dijo, oye, ayer que estaba escuchando el arreglo en casa, estaba por ahí mi papá queriendo oír qué hacía. Y me dijo que qué era eso. Yo le dije, bueno, es una canción de David Filio, un mexicano que... Entonces Víctor se sorprendió, le gustó mucho y dijo, oye, dile que si me invita y yo canto en su disco. Cosa que para mí fue una sorpresa maravillosa y de ahí surgió la idea también de invitar a otros compositores que están además en ese disco. Pero para mí fue maravilloso que una canción que amo tanto la pudiera compartir con un gran arreglista como David San José y la cantara conmigo Víctor Manuel, un personaje a quien admiro profundamente. Pues venga de ahí mi querido. Bueno, se las comparto ahora con mucho gusto, no estaba yo preparado, aquí la debo tener, aquí está. Va pues esta que se llama Te Irá Bien. Sobre un barquito de papel emprenderás tu viaje y ser que sólo así podía ser. El reto comienza, te irá bien. Sobre un barquito aprenderás que los temores llegarán. Todo es cuestión de acariciar tu mejor sueño y despertar. Y te echo de menos en cada segundo con los días que se van. Y así pasa el tiempo colgado al desvelo de saber que volverás. Sobre un barquito bajo el sol navegarás. Y qué mejor que dar buen rumbo a la razón. Por nada descuides tu corazón. Sobre un barquito has de vivir jamás olvides. Y te echo de menos en cada segundo con los días que se van. Y así pasa el tiempo colgado al desvelo de saber que volverás. Sobre un barquito la virtud de la esperanza y tu actitud. Son sentinela a toda luz salva la fe y la gratitud. Sobre un barquito así te vas. No sé si un día volverás. En fin, la vida suele andar. Aprenderé a verla pasar. Y te echo de menos en cada segundo con los días que se van. Y así pasa el tiempo colgado al desvelo de saber que volverás o no. Sobre un barquito de papel emprenderás tu viaje. Y sé que sólo así podía ser. El reto comienza. El reto comienza. Te irá bien. ¡Guau! 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 ¡Qué padre canción! Es una canción sasa, la verdad, mi querido David. O sea, desmenuzas cada una de las frases y las estrofas. Y la verdad que encuentra un sentido padrísimo esa canción. ¡Qué bueno que te la pueda compartir! ¡Qué bueno que la disfrutes! Y para mí, pues es de mis favoritas, ¿no? Pues para mí desde el día que la escuché también. La verdad que sí, recuerdo perfecto el momento, la circunstancia. Y este, lo platicado ese día. Y que la, aquella comida se convirtió en una noche bohemia extraordinaria. Este, donde tuvimos el privilegio de escuchar muchas cosas. Oye, pero tienes la guitarra ahí en la mano y yo no quiero ser abusivo. Te juro que no quiero ser abusivo. Dime. ¿Quieres oír otra canción, mi querido Julio? Pues órale, si me hicieras este gran favor, la que tú quieras, porque yo ya pedí una. Ya entrados en gastos, vamos a cantarte otra. Fíjate que hay una canción que quisiera cantarte. A mí me sorprende mucho cómo me vino a ocurrir. Yo desde muy chiquito, mi mamá nos educó en la fe. Nos dio camino cerca de Jesús y María. Y siempre fuimos muy, muy devotos de ir a misa, en fin. De pronto, en algún momento de mi vida, como a los 23, 24 años, me desprendí un poquito. Me fui a hacer mundo, lo que yo quería, en fin. Y luego, cuando me casé, regresé otra vez como a esta costumbre. Que así era, una costumbre de ir a misa los domingos. Pero hace un año, a mis 56 años, justamente por estos meses, en mayo, tuve oportunidad de ir a un retiro a una casa que se llama Maranatá, allá en Valle de Bravo. Y en esta casa de retiros, tuve un encuentro muy fuerte, muy, muy fuerte con Dios. Un reencuentro, como que yo estaba ya también un poco cansado de estar sumando nada más para mi beneplácito los talentos que Dios me dio. Y como que, pues, de pronto muy soberbio, muy ego, uno nada más voltea para sí mismo. Y ahí me di cuenta que yo, si tenía unos talentos, era también para agradecer profundamente la cantidad de bendiciones que me ha dado Dios. Porque no ha parado de darme bendiciones desde que nací. A mí y a toda mi gente cercana. Entonces yo me dediqué ahora a hacer trova católica, como te mencionaba hace un rato. Y quisiera compartirte una de las canciones que compuse. Gracias. Donde me acerqué de nuevo, tomé la mano de Jesús y Él creo que me ha salvado una vez más. Y esta canción se llama Me Salvas. Esta que da título justamente a un disco que ya se puede encontrar en todos lados. Se llama Me Salvas. Ah, qué bueno, a ver. A ti que puedo ocultarte. Si sabes todo de mi vida. ¿Yo qué podría confesarte, mi Señor, si eres luna y sol que me da guía? De nuevo vengo a que me digas. Por donde encontraré camino, en donde curo estas heridas, Señor. Tú sanas mi dolor y me reanimas. Voy escuchando en tu palabra, frases que alivian mis temores. Tú nunca miras. Tú nunca miras mis errores, Señor. Tan solo extiendes tu mano y me salvas. Me salvas. Me salvas. Hoy nuevamente te recibo. Señor, mi corazón. Mi corazón muy bien lo sabe. Tú eres quien me mantiene vivo, Señor. La fuente del amor. La fuente del amor, mi gran motivo. Mi gran motivo. Voy escuchando en tu palabra, frases que alivian mis temores. Tú nunca miras mis errores. Tú nunca miras mis errores, Señor. Tú nunca miras mis errores, Señor. Tan solo extiendes tu mano y me salvas. Voy escuchando en tu palabra, frases que alivian mis temores. Tú nunca miras mis errores, Señor. Tú nunca miras mis errores, Señor. Tan solo extiendes tu mano y me salvas. Me salvas. Me salvas. Me salvas. Me salvas. Qué bonita canción, qué bonita canción, mi querido David. Déjame decirte, por algo, las diosidencias de la vida. Porque justamente en estos días estoy pasando con un tema. Uno de mis mejores amigos de infancia, Sergio Alfaro. Amigo mío, los dos tenemos 50 años. Hemos sido amigos 46 años. Yo llegué a los cuatro años a Irapuato y ahí lo conocí. Y él está en un proceso de un cáncer muy severo desde hace 12 años. Y en estos días parece que hay muy poca esperanza y muy poca oportunidad de que él salga adelante. Justamente ayer le grabamos un video. Y él nos hizo favor de pagar con la misma moneda y haciendo un esfuerzo muy grande nos mandó otro. Y ahorita que escuchaba esta canción, por algo aparecen las cosas y por algo los momentos de encuentro entre amigos. Esto es como una cadena que lo que haces tú para mí. Tengo una pieza que transmitirle en tu voz a Sergio. Un gran mensaje. Qué bárbaro. O sea, siempre que nos encontramos pasan cosas de alguna manera inexplicables. Y siempre quedamos mucho más contentos de habernos visto que con el mismo deseo con el que nos encontramos antes de iniciar esto. O sea, es algo padrísimo. Te agradezco este gran regalo que es tu voz y este gran regalo que es la composición musical que haces. En ambos caminos, ¿eh? Una y otra. O sea, felicidad es muy padre. Muchas gracias, Julio. Créeme que para mí es fascinante poder comulgar esta nueva emoción y esta nueva forma que tengo de vida. Y bueno, al descubrir historias como esto que tú me cuentas, pues muchas historias a mi alrededor. Mi hermano Mario, que también está pasando por unos procesos ahí de cáncer. Y de, en fin, pues como que vas entendiendo y Dios sabe sus tiempos. Además, yo de pronto decía, ¿por qué me llegó hasta los 56 años otra vez este llamado? Bueno, Dios dio tiempo de que yo hiciera mi vida como quería. Él no te condiciona a nada. Nada más cuando volteas y dices, ahora sí, ahí voy, echo las redes para el otro lado. Y entonces él me dijo, ¿en serio? ¿Ahí vienes? Pues si ahí vienes, hay mucho que hacer acá, ¿eh? Porque llevo ya casi, más de un año trabajando con una agrupación que se llama Grupo Emanuel. Con un proyecto bellísimo que se llama Cielo Abierto. Con quienes he ido a cantar a infinidad de países y de ciudades y de foros grandísimos. Y es bellísimo ir y presentarte y saber que ahí el artista importante no eres tú. Que el que da el encuentro es Jesús y que de verdad él nos está esperando. Al menos yo he descubierto, he redescubierto una manera diferente de entender mi catolicismo. Que supuestamente soy bautizado, pero nunca había como que practicado formalmente. Entonces, bueno, ahora que estoy consciente de ello y ocurren este tipo de encuentros como contigo, tu amigo, con otros tantos que sigo encontrándome. Pues nada más que tomarse de la mano de Dios, de Jesús, de María, de su providencia y estar en disposición de que las mejores cosas nos pueden ocurrir en cualquier momento. Que padre, mi querido Dave. Oye, mi Dave, pues con la nostalgia del mundo. Luego me dicen que hago programas más largos que la trilogía del padrino, señor. Pero con amigos como tú y con estos momentos uno nunca quisiera despedirse. Pero yo te estoy muy agradecido, mi querido David. Hemos sido amigos mucho tiempo. Ustedes, tú. Y más que seremos. Bueno, espero que muchísimos años más, pero siempre ha sido muy generoso. Ahorita voy a platicar una cosa que la gente no tendría por qué haberse enterado. Pero hace rato estuvimos platicando y la entrevista no se grabó. Y el generoso David Filio dijo, Julio, ¿pero qué te preocupa? La volvemos a hacer. Y aquí la volvimos a hacer, querido Dave. Con una generosidad enorme que te caracteriza. Con una pasión por lo que haces y que contagias. A mí en la vida me hubiera encantado tener voz para cantar. Yo no sé si Dios me hubiera dado la habilidad de tocar los instrumentos de esa manera y cantar como tú cantas. No sé dónde andaría por algo. Dios nuestro Señor hizo lo que hizo. Pero bueno. Pero yo te agradezco mucho, te agradezco mucho este tiempo que siempre dedicas a los amigos, esta bonomía y este gran espíritu que compartes con todos nosotros. La música, sin lugar a dudas, está en un botiquín que tienes que tener siempre, llevarlo junto a tu alma. Y la música cura todo. La verdad es que es maravilloso tener ese don y es maravilloso que nos lo compartas. Así que estoy eternamente agradecido. Estoy a tus órdenes, Julio. Es un gusto y es un placer poder compartirnos desde casa, charlar y ojalá que siga siendo así. De verdad gracias por invitarme a estar en este encuentro. Señor, muchas gracias mi querido Dave. Ya nos veremos ahora sin su sana distancia cuando nos dejen salir. Es correcto. Y ya volveremos a comer en casa como lo hemos hecho y disfrutar de tantos momentos. Y sobre todo celebrar la vida que hay que celebrarla día con día. Así será mi querido Julio. Gracias de verdad y sigamos celebrando la emoción de encontrarnos. Siempre ocurren buenas cosas. Dale abrazos y bendiciones a toda tu familia. Igual por allá mi Dave. Muchísimas gracias. Muy agradecido y gracias por tu generosidad de hacer dos en uno. Con mucho gusto, con todo mi cariño y el corazón. Gracias Señor. Que tengas muy buena noche. Igualmente Julio, gracias. Saludos. Abrazos a todos. Muchas gracias.